La Plataforma de Agricultura Ecológica ha convocado mañana una concentración en Toledo para protestar por la reducción de ayudas a este sector. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, insiste en los datos reales sobre la concesión de ayudas para la agricultura ecológica. Unas cifras para el gobierno regional que quieren acercarse más a la realidad. Lo que hemos tenido que hacer es resolver un problema, resolver un problema con realismo. Desde una perspectiva de total honestidad por parte del gobierno regional, de no querer engañar a nadie, decir las cosas claras y de intentar buscar una solución al sector ecológico en Castilla-La Mancha. Hemos llegado a un acuerdo con las organizaciones sagradas y las cooperativas precisamente para hacer un plan estratégico de la agricultura ecológica que no ha existido estos años, que creo que es necesario porque hay que trabajar en el tema de la comercialización y el consumo. Este será uno de los temas que llevará el consejero a la reunión que mantendrá el próximo lunes en Bruselas. Cuenta con el apoyo de cooperativas y asociaciones agrícolas de la región. Es bueno ir con ellos porque es bueno trabajar con ellos porque la interlocución es prioritaria, porque vamos a reunirnos permanentemente con ellos y con las otras organizaciones o administraciones que tienen algo que ver en la agricultura con ellos presentes para que se responsabilicen, para que tomen parte de las decisiones que se toman desde Castilla-La Mancha. El consejero ha recordado que pretenden incrementar las primas en el olivar y los cultivos herbáceos y también estudian la posibilidad de ampliarlas si hubiera más fondos en los próximos años.